saludos a todos mis amigos desde la bóveda 111 en medio del confinamiento sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo del día de hoy señores toca hablar de nuestras criaturas favoritas de nuestras mascotas favoritas de nuestros esbirros favoritos sí señores los social justice cerebro de pudim huirnos porque efectivamente como hemos dicho muchas veces en este canal esta gente dice defender minorías hasta que esas minorías sencillamente no están de acuerdo con la forma de sus tesis con la forma de su ideología y es cuando sencillamente se van completamente a de huello en contra de esas personas que irónicamente vuelvo y digo son las minorías que ellas porque ellas o estos o ellas protegen señores antes de mostrarles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram donde sea para que la gente vea que si de pronto perteneces a una minoría no te dejes lavar la cabeza por esa ideología de los social justice cerebro de pudim huirdo porque a la menos que haga al mínima contradicción que tú tengas con este grupo de personas se te van a ir encima así es sencillo vamos entonces a pasar en el artículo por aquí voy a dejar unos enlaces hablando acerca de esta maravilloso grupo de gente estos esbirros que van correteando por ahí como decía Hudson en alguien esos bichos correteando por ahí haciendo daño a la sociedad señores quiero también invitarles a que se hagan miembros aquí el canal con el botón unirse solamente vale 1 con 99 el mes está muy barato mis amigos muy barato y ustedes van a poder utilizar emoticones van a poder volver a ver las transmisiones en directo y lo más importante van a poder ver los vídeos en el momento que lo suba la plataforma de youtube antes que todos los demás es un beneficio muy barato señores porque es 1 con 99 no por vídeos y de pronto creen no 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 1 con 99 al mes muy muy barato mis amigos así que los espero a que se hagan miembros y ahora sí empecemos entonces con el artículo y dice así Sophie narwitz y la youtuber dad estar dad was star girl más recientemente se dirigieron a la con la cultura de la cancelación en internet sencillamente querían eliminarlas a ambas porque no están de acuerdo con lo que han hecho con star wars y en general las o la cultura de los social justice cerebros de pudding weirdos esta señorita yo antes veía su canal a lo que pasa es que ya mantengo muy ocupado y me encantó un vídeo en el que ella empezó a contar algo de star wars y se subió como una cerveza cuando le echas sal y limón así se subió ella muy divertida muy divertida la señorita y muy como decirlo también muy conocedora del mundo de star wars vamos a continuar la cultura de la cancelación ha llegado para sonia narwitz y la youtuber dad es dad star wars girl tal como bien vinieron por nosotros aquí en bounding comics porque señores esa cultura no respeta absolutamente nada y se fueron a de huello también por el artículo hablando acerca de la incoherencia y el paralelismo sin sentido de que los orcos son racistas o una una apología al racismo a la esclavitud a principios de esta semana la editoria señores de rt sofia narwitz fue blanco de la cultura de la cancelación y más específicamente del creador mitchin fluffy adventures en un tweet ahora eliminado porque así son señores lanzan la piedra y después se van a esconder el usuario de twitter george smear pidió a sus seguidores que denunciaran a narwitz por acoso selectivo acoso selectivo en un intento de silenciarla y desplanta desplantarla o al menos suspender o prohibir en twitter señores así son los y al cerebro de pudín huirdos así son van a de huello lanzan el ataque se esconden como cucarachas y después sencillamente dicen que no pasó nada que ellos son inocentes que ellos son unas santas palomas de la idealización y que van es a proteger a la gente pero sencillamente señores no importa que seas mujer no importa que seas una persona afro de las minorías van a ir a de cuello en cuanto estén en contra de lo que tú intentas imponer esa es la palabra imponer la llamada para cancelar a narwitz se produjo después de que ella escribió un artículo de opinión en rt pidiendo el control de franquicias y pasatiempos en respuesta a la controversia actual en torno a dungeon and dragons donde varias personas afirman que los orcos son racistas que uno tiene que estar muy malito de la cabeza como hemos dicho muchas veces para atreverse a pensar algo así que los orcos son racistas es que uno tiene que estar muy mal de verdad el día de mañana alguien dirá que los aliens los xenomorfos de la franquicia aliens son racistas no faltará el enfermo que diga eso en el artículo de opinión narwitz escribe específicamente el experimento de inclusión ha fallado y es hora de admitir que la vigilancia cumplió un propósito traigámoslo de vuelta vamos a continuar aquí un poquito más narwitz capturó una pantalla del tweet de george smith y se burló de él con una foto de un chupete de bebé aquí vamos tú te has ganado esto o has lanzado esto y ahí le pone la comparación porque sencillamente estoy impresionado por ser blanco del acoso en un intento de acoso el tipo llega y manda sus esbierros para cancelar a esta señorita y después él ella responde colocando esto y él se siente ofendido porque así son así son los social justice de cerebro de pudding weirdos su psiquis es tan frágil como una galleta y entonces va y se siente amenazado se siente agredido y después quiere denunciar que es objeto de odio también señaló la ironía de la campaña de mira escribiendo la ironía de esto es que conseguir que me denuncien falsamente por acoso por parte de una ola de una ola de personas perdón es de hecho una campaña de acoso dirigida en sí misma pero no espero que ellos lo entiendan esa es la verdad señores mis amigos un paralelismo y voy a hacer una comparación aquí toda esta gente cuando uno no está de acuerdo con la forma de pensamiento de ellos uno está echado de lo peor entre ellos que uno hace apología al odio se acuerdan de esta señora sophie terracota en el artículo de netflix que espero no se me olvide y poner el enlace para que vean este vídeo donde sencillamente una imagen una imagen cualquiera que no es sencillamente está diciendo a esta persona la inclusión que están haciendo en netflix es completamente innecesaria porque no llevan a los personajes ni la trama más allá sencillamente por hacer una referencia que son personajes de una de un grupo de un grupo minoritario entonces esta señora tiene sus santos ovarios de decir que es un mensaje de odio en la publicación que esto es un mensaje de odio así son señores no falla no falla señores y entonces para volver al artículo esto es lo mismo que hace le hicieron a sophie y a dad estar dad was star girls sencillamente por no estar de acuerdo con la forma de pensamiento y lo que están haciendo con las franquicias o con lo que tiene que ver con todo esto la corrección política las tacharon de incitar al odio y ellos son los que mandan el acoso es que esto es señores de nunca acabar con esta gente con estos social justice cerebro de pudim verdos así son los elementos de cancelar la cultura no sólo apuntan a narwes la youtube verdad de star wars gear también se encontró a sí misma como objetivo de una mafia cultural canceladora después de la publicación de un vídeo de youtube donde ella y su compañera youtuber jesse manlestone criticaron un corto animado de star wars creado por fanáticos crean un corto público y la gente no puede criticarlo si es en contra de lo que es los social justice cerebro de pudim verdos ese corto animado es una porquería así les digo yo ya lo vi es un desastre es un desmadre sobre desmadre es un sin sentido sobre sobre sin sentido dad star wars gear compartido una serie de comentarios del vídeo acusándola a ella y a manlestone de intimidad intimidar al creador del corto animado como les digo frágiles como una galleta esa la psiquis de esa gente no son capaces de defenderse porque primero que todo no tienen argumentos y segunda y segunda en secundariamente esta gente como no tienen argumentos se van a lo personal número uno a insultarte fuertemente número dos e incluso a llegar a las calumnias y las difamaciones número tres y número cuatro así es sencillo porque porque no están de acuerdo con que no sigas sus doctrinas y no importa que seas mujer no importa te van a caer encima por eso no se puede confiar en esta gente para nada ni en esos argumentos ni esa corriente de pensamiento porque sencillamente es para rasgar los lazos de la sociedad un usuario en twitter pidió que se cancelara dad star wars gear compartiendo una imagen con una equis roja gigante en su cuerpo y refiriéndose a ella como una mujer blanca no mujeres blancas la sociedad tiene progresistas de pasados que necesitan que el progreso bueno no sé qué se referirá aquí que más ahora aquí abajo para de las mujeres blancas son racistas señores esto social justice es que no falla no falla señores no falla no falla ahora es malo que una mujer también sea blanca así son de asquerosos de asquerosa esta gente como que si una raza tuviera algo que ver esa gente y la y la ideología de esa gente recuerden no es sino para sencillamente poner a pelear a las personas que los blancos son menos gente que los negros que los heterosexuales son menos importantes que los homosexuales en fin todo eso que ya hemos hablado y que ya hemos dicho y refleja nuevamente el odio que tiene esta gente en su corazón y el daño que tienen emocionalmente en la cabeza también hubo una serie de personas que pidieron que el vídeo fuera reportado en masa y rechazado señores tras un gran poder una gran responsabilidad y youtube ha creado unas herramientas altamente peligrosas en contra de los creadores de contenido yo lo he dicho muchas veces como esta gente sencillamente se reúnen incluso desde otras redes sociales para ir a atacar y boicotear canales y vídeos para intentar silenciar los porque son unos totalitarios unos totalitarios y entonces miren como la gente se reúne en otras plataformas para ir a atacar un vídeo tú puedes reportar este vídeo aquí qué horror la gente blanca está es insufrible y es insufrible de cualquier forma chicos por favor comenten en mi vídeo de ya y ven tan tan increíble señores invitando a la gente a reportar su patrón a ver rey los animation en su porter a patrón o sea que apoyen ese vídeo y tus puede ustedes pueden poner un dislike y reportar este vídeo aquí el vídeo de la de la youtuber está de star wars girl reportarlo reuniéndose en otras plataformas para enviar acoso increíble pero así son así son vamos a ir terminando todo esto sólo lo último en la guerra cultural cada vez mayor que ha atacado todo desde star wars star trek doctor who marvel dc comics ángeles de charlie feminator ghostbusters de las obras 2 y más porque un montón de franquicias ya se dirigieron en este camino si cuestiona sus opiniones o sus creencias de que están forzando estas franquicias harán todo lo que esté en su poder para cerrarte y silenciarte incluso y sencillamente acusarte de un montón de cosas sin fundamento nuevamente señores retratados quedan toda esta gente que apoya la cultura la corrección política que no tiene ninguna razón de ser todos ellos quedan nuevamente marcados porque son así gente realmente hostil que primero lanzan la piedra y después se esconden como cucarachas y sencillamente van a ir a de huello incluso a las minorías que ellos dicen defender por no aceptar no aceptar lo que quieren y poner ideológicamente y que ideológicamente también tiene eso muchas fallas demasiadas fallas una sociedad regida bajo los pensamientos y lineamientos que tiene esta gente no dura no dura porque hasta esos mismos argumentos van en contra vía de la propia tesis que tiene como fuente de fundamento eso se contradicen ellos mismos en pocas palabras mis amigos no va a ser más largo este vídeo quiero leer en la cara de comentarios a ver qué opinan al respecto si han llegado hasta esa parte no se han suscrito aprovechen vea ya en el mouse le dan clic en el botón de suscripción y listo y si están en un móvil llegan así le hacen tú y listo al botón de suscripción y ya quedan suscritos para que se sigan enterando cómo funciona esta gente los peligros que hay acerca de esta forma de pensamiento esta ideología y que sencillamente es gente cargada de muy poca autoestima y mucho mucho alta dosis altas de odio señores me estoy haciendo un enrollo aquí no siendo más me despido hasta pronto no